¡Vamos! ¡Charlie Polmieri! ¡El varón! Con mi inspiración doy salsa y sabor A todo el mundo bailado Porque cuando canto me emociono tanto Y es que lo hago de corazón Pero en el ambiente hay toda la gente Que está criticando toda mi actuación Y aunque soy del Bronx Canto donde quiera Porque yo soy el varón Y me siento así Porque tengo clave De la salsa y el sabor Soy el varón De la salsa y el sazón Y aunque no me siento siempre pa'lante Yo me siento alegante aquí en el montón Soy el varón de la salsa y el sazón Pero no me dejas a decirme que tiene la clave Porque yo tengo la llave y el bombón Soy el varón de la salsa y el sazón Canta, 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 canta Que con mi orquesta me vengo al tremendo vacío Soy el varón de la salsa y el sazón Con mi canto, con mi canto, con mi canto y sin ajetreo Yo fijo mi zoneo y me voy al bombón Soy el varón de la salsa y el sazón Soy el varón de la salsa De la salsa dura me meto al mundo Soy el varón de la salsa y el sazón A mí me llaman el filósofo de la salsa Porque pongo la dura al bombón Soy el varón de la salsa y el sazón Después me decían el intelectual de la salsa Ahora yo soy el dueño de la faña Soy el varón de la salsa y el sazón Canta, 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 canta Mi ritmo sabroso porque le pongo bombón Soy el varón de la salsa y el sazón Yo le canto, yo le canto, yo le canto A la gente del bro de Nueva York Yo le canto a la gente del bro de Nueva York Soy el varón de la salsa y el sazón Esta canción te la dedico Para Gaby Esencio que está en Nueva York Soy el varón de la salsa y el sazón El tres, el señor Bócaro Germano en casa Digo, 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 que esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora con ustedes en el bajo Ricardo, el menor de los chumbiray Ricardo, chumbiray en el bajo ¡Suscríbete! 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 ¡Gabal successful ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video